Yeah, yeah, Cuba, 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 ey, Cuba, Cuba, ey, ey, yeah, 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 yeah Yo soy Marlon, nombre Cuba, si no va mamá, no vuelva a llamar Ven a la 3, te voy a prender, tengo Carly Cush, baja de una B Bajamos las trocas para el Eastside de Humboldtown Antes de cruzarla para el otro lado ya está comprao Son tantos viajes que ya ni me acuerdo cuánto hemos dado Lo fue de tanquillao porque todavía no hemos parado Pero esos más magos de otros calles no han robado Tú vas a ver cuando le dejemos par de porco tirado No me dejo ver un manager gordito me ha robado Tiene suerte que soy bueno y que todavía está firmado Yo he sido víctima de todo lo que le puede pasar en el barrio de los tigueres Haciendo lo posible pa' buscar malefic en mi casa nunca falten los víveres Tengo los heres tiranos pero tan claros que no pueden fuerza con los líderes Tengo pa' echar la frontera a punto de cruzar Yo los llamo y les digo síguele, síguele, síguele Que falta poquito pa' coronar Ojalá y que no tengamos un burquito infiltrado que por dinero va a chotear Ya yo cumplí mi condena porque un burquito le doy un tiro en el pecho Y cuando me quille yo voy a salir y me voy a vengar de todo lo que me han hecho Yo soy Malón, nombre Cuba Si no va mamá, no vuelva a llamar Ven a la 3, te voy a prender Tengo Cali Kush, baja de una B Yo soy Malón, nombre Cuba Si no va mamá, no vuelva a llamar Ven a la 3, te voy a prender Tengo Cali Kush, baja de una B Ven mamá, mete huevote Ven mamá, mete huevote Ven mamá, mete huevote Ven mamá, mete huevote Cue up, cue up, yo Cue up, cue up, cue up, cue up